¡Vamos a Calecitos! ¡Curio Benito Bolímpico! ¡Critico Brasera! ¡Comporta! ¡Primero! ¡Trabaja! ¡Inversión de la Cielo! ¡Vamos a Calecitos! ¡Venga un aplauso de los cocrinos! ¡Pateguana! ¡Curio Benito Gran! ¡Repebra Brasera Bolímpico! ¡Trabaja! ¡Arriba Calecitos! ¡Vamos a Calecitos! ¡Vamos! ¡Inversión de Cicquello! ¡Alcuyo! ¡Hatraz! ¡Venga lejos piernas, lo presume! ¡Venga, suelta la escuela, la cadena de gobierno! ¡Vito Bolímpico! ¡Venga! ¡Venga suena, tranquilo! ¡Vaya, gran! ¡Trabaja a Bolímpico! ¡Cogazo impresionante! ¡Un paño! ¡Un paño! ¡Acá, bonito guaj! que interesa que va a querer la primera, soporta, la suerte más presente a la granja de compañeros, el campo, el presidente de la Pérez. ¡Qué bonito atrás! Que vea, trabaja, soporta, la freya, con todos los chileños, que la aprobó, señores de la Pérez, y la voz de la Pérez. ¡Aplausos! ¡Aplausos!